Música ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué más puedo hacer? Si todos mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo más Si cuando menos lo pensaba Te voy a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Te recordaré Que hay tantas promesas que hicimos Y viviré Pensando solo en tu cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No, no puede ser No puedo más Recordaré Recordaré Tantas promesas que hicimos Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada